¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Anabella, por si no me conoces, y te doy la bienvenida a este canal. Chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Feliz martes. Hoy por acá ya son las 1 de la tarde, estoy blogueando un poquito tarde. Va, empecé a bloguear temprano, pero después de que de grabar, como vieron, ya terminé de desayunar hace rato, desayuné sandía. No tenía ganas de tomar ni mates ni nada caliente porque hace mucho, mucho calor. El día está como nublado, pero está súper pesado, como que hay mucha humedad y hace un calor tremendo. Pero bueno, por acá ya es martes, les estoy subiendo el blog de navidad. El 31 vamos a pasar año nuevo con mi mamá, así que voy a estar yendo a la casa de mi mamá y vamos a pasar allá, así que también voy a intentar grabarles. Y nada, voy a pasar el primero también allá y el 2 es mi cumple, por si no lo sabían. Así que voy a pasar un rato con mi mamá también allá y después quería venir a pasar acá en casa con mis amigas. Así que nada, esos son los planes por ahora para el 31. Hoy me quería teñir el pelo, como la otra vez no me pude pintar el pelo, me lo voy a estar pintando ahora. Bueno, ahora un ratito. Hoy voy a estar haciendo eso también. Así que nada, bueno, esos son los planes para el día de hoy, hace mucho calor. Y nada, quédense viendo el video. Bueno chicas, ya me puse esta remera con la que voy al gimnasio. Me puse porque me voy a pintar el pelo. Acá tengo todas las cositas que voy a utilizar para hacer el proceso de pintarme el pelo. Tengo el bol donde voy a estar poniendo la cremita. Acá tengo el cepillito. Acá tengo las tinturas. Por acá tengo la crema. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que siempre me pongo crema en los bordes? Para no mancharme las orejas ni nada. Así que lo primero que voy a hacer es eso. Bueno, ya me puse la crema, así que ahora vamos a preparar esto. Estos dos, van así. Vamos a abrir. Vamos a abrir. A continuación. Bueno vean. Así quedó. Ahora vamos a mezclar. todo esto y nos vamos a pasar en el pelo bueno miren ya terminé de mezclar y quedó así parece que uno parece barbacoa no sé tiene un color similar pero espero no mancharme todo con este color porque ya me veo ya me imagino todo manchado me voy a empezar primero a pintar acá ven que este este de arriba ya es mi color de pelo y todo lo otro como que tienen así como claritas digamos voy a empezar a pintar el pelo desde acá ahí espero que me vean igual yo ya hice un vídeo con ustedes pintándome el cabello quería hacer otro porque bueno ya me tengo que pintar ya me toca ahí me estoy olvidando los guantes esperen 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 estaba súper olvidando de los guantes ahí vinieron tres hay nunca me vinieron tres guantes siempre venían dos pero hay tres estas dos y esta una extra seguramente como les digo siempre me empiezo a pintar de acá acuérdense que ya me puse la crema pónganse crema si se quieren pintar el pelo ustedes solas por si se manchan la frente o algo como que no le va a costar tanto sacarse después la tintura de la piel y bueno nada vamos a hacer todo este procedimiento así tuki 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 bueno voy a hacer así en todo el pelo ven yo abro así con la mano voy abriendo el pelo así por por si no se llega a empapar bien adentro los pelitos hay que ir abriendo hay que ir abriendo así los pelos para que se vaya hidratando con esta crema con la tintura del pelo bueno esta parte ya está voy a hacer un robetito ahí ahora si voy a seguir con esta parte bueno lo voy a hacer en cámara rápido ok un robo así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, nos vemos después. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy como ven ya es otro día. Hoy es jueves. Ya son como las 7 y media de la tarde. Y nada, tengo que preparar mi ropa. Porque mañana me voy a pasar el 31. O sea, año nuevo con mi mamá. Tengo que preparar los bolsos. Tengo que preparar todo. A ver, ¿qué me voy a poner mañana? ¿Qué les voy a poner a las nenas? Y todo eso. Bueno, tengo que ir a comprar a los chinos algunas cosas. Y después vengo y me empiezo a armar todos los bolsos. Así que acompáñenme a hacer todo este bolsererío para llevar mañana. Así que nada, sigan viendo. Nos vamos súper temprano porque el tubo trabaja. Entonces, él nos va a llevar temprano a la casa de mi mamá. Así no tenemos que ir cuando él vuelva. Tenga que venir acá y buscarnos. Así que él directamente sale del trabajo. Y va directamente allá a la casa de mi mamá. Entonces, quiero preparar todo ahora porque mañana a la mañana no me voy a levantar temprano a buscar la ropa. Así que no sé qué voy a llevar. Voy a buscar acá en mi ropero la ropa que supuestamente me voy a poner para mañana a la noche. Pensaba ponerme un vestidito negro que tengo. Que no sé si ustedes me lo han visto o qué. Creo que sí, lo tengo en la foto de portada de mi Instagram. Y es este. Vean, esperen. Es este vestidito que les juro que yo lo amo. Es cortito. Pero a mí me encanta. Y yo creo que voy a usar este para mañana. Supuestamente se usa ropa blanca. Pero bueno, no tengo ropa blanca. Así que solamente voy a usar este vestidito. Tengo que elegir el zapato que voy a llevar. No sé cuál zapato voy a llevar. Me gustaría ponerme estos zapatos blancos. Con ese vestidito. Porque este zapato es súper cómodo. Pero está medio como manchado. Bueno, esas son las cositas de las tachas que le faltan. Pero está así. Lo voy a limpiar y lo voy a llevar en el bolso por las dudas. Y voy a llevar uno negro también. Bueno, vean. Tengo estos dos zapatos. Que obviamente ahora están sucios. Pero lo tengo que limpiar. Lo voy a limpiar mañana a la casa de mi mamá. Porque ahora ya no quiero. Voy a llevar estos dos zapatos. De maquillaje no llevo casi nada. Solamente tengo un lápiz delineador que está horrible. Tengo este delineador también. Que es así en fibra. Pero ya casi ni funciona. Bueno, la base. Que esta base me la compré. Se acuerdan que me queda muy blanca. Lo voy a estar usando como corrector. Un avial rojo. Bueno, el bálsamo. Llevo la pintura de uña. Porque como ven me pinté de este color. Pero necesita retoque. Y me pinté re mal encima. Voy a estar llevando lequita de esmalte. Para sacarme. Bueno, los discos. Mi cremita de mano. Mi cremita para la cara. Voy a estar llevando esta mascarilla para el pelo. Mi desodorante. Bueno, acá llevo los peinecitos, cepillitos estos para las pestañas. Y sopos. Mañana me voy a estar depilando la cara también. Llevo un robor. Mi cremita para manos. Y llevo estas dos mascarillas. Que me las voy a estar haciendo allá en la casa de mi mamá. Así que bueno. Ah, y llevo mi aceitito para el pelo. Lo voy a estar metiendo todo en esta cartuchera. Que está acá. Y espero que entre todo. Voy a meter las mascarillas. Ahí. Las cremitas. Acá hay otra cremita. Ahí. El rubor. El aceitito. Llevo esta mascarilla de la pintura también. Por ahí alguien le puede servir. Así que nada, bueno. Llevo todas estas cositas. Ahí. Sí, entra perfectamente. A ver. Acá. Ojalá algún día tenga mucha plata. Se me pueda comprar maquillaje. Porque la verdad me gustaría tener maquillajes. Variedad de maquillajes. Pero bueno. No lo tengo. Así que por ahora tengo esto. Esta era mi cartuchera de la escuela. Donde llevaba. Donde llevaba mis cosas. Mis lapiceras y todo eso. Así que nada. Bueno. Este es. Digamos. Mi. Porta cosmético. Sería. Bueno. La crema no entra. Así que lo voy a meter. En el bolso acá. Como ven. Ahí ya me llevo ropa. Para. Para el sábado. Y para el domingo también. Así que nada. Bueno. Esto sería todo lo que me voy a llevar. Después voy a llevar mi riñonera. Obvio. Y otra mochila. Con mi cargador. Y con varias cositas más. Así que bueno. Nada. Voy a guardar todo esto. Bueno chicas. Ya terminé de guardar toda la ropa en el bolso. Ya guardé la ropa de las bendis también. Ellas se buscaron su ropa. Nos vemos mañana en la casa de mi mamá. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tenés ahí que voy a cortar un pedacito. Uy. Corté mal. Uy. Esto es re hirvido mal. Van a tener que esperar a que se enfríe un toque esto. Porque está muy caliente. Buenas noches. No, 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 no. chicas como ven yo estoy en la casa de mi mamá estoy acá en su baño vean le voy a dar un tour por la casa de mi mami ahí tienen como una entrada supuestamente van a ser como un vestidor o algo así pero nada súper lindo me encanta el baño de mi mamá súper grande antes vivía acá yo chicas cuando era soltera antes de casarme y allá está el living miren esta era yo cuando era bebé este es el baño la ducha mami Má Decí hola Decí hola a las chicas de YouTube Miren chicas Les voy a mostrar la pieza Donde yo antes dormía Cuando era Cuando era soltera Miren, les voy a mostrar Un poquito, a ver si mi mamá no se enoja Bueno, esta era mi pieza Bien Bueno, ahora duermen mis hermanos acá Pero esta era mi pieza cuando Yo vivía acá Miren la foto de mis quince Qué chiquita Me tacharon un ojo Ah, esta era mi pieza chicas Antes dormía yo acá Me acuerdo que este roperito lo tenía yo Ahí metía mi ropa Ahora lo uso mi hermana La tele de mi hermana Y nada Vean, les voy a mostrar la La vista de la villa A ver si se ve por acá Ahí está el patio Y por allá se ve en todas las casas ¿Ven? Vean Como ven Nosotros vivimos en una villa Ponele Sí, ponele No, es una villa Y acá me crié yo Se ve lindo Yo te conozco Eso me pone hoy Mica ¿Cómo te llamas? Micaela Para toda la gente de YouTube ¿Para qué? Para toda la gente de YouTube La Micaela ¿Qué pensás de que hago video en YouTube? No sé, venía Mira pelotuda Son mi pelotuda Quack Estoy así Con la tapita 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 Ay, qué lindo Una tierra ¿Tiene eso? Mi debilidad Sí Te sacó a todo lugar Vamos a dormir La siesta, Tyron ¿Está grande? Pensé que debía ser más chiquitito 10 kilos Pero esto no es la pata Esto es el ojo ¿Por qué? Cómo el ojo Es la pata No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No ¿Eso va a la heladera? Sí No 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 ¿Quién trajo esto? ¿Quién trajo esto, tía? No 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 ¿Quién trajo esto, tía? ¿Quién trajo esto, tía? Chicas, ya me voy a bañar Ya son las 7 casi No, no son las 7 Son las Esperen que me fijo Son las 8 de la noche Y yo ya me voy a meter a bañar Me voy a estar haciendo esta mascarilla Ahí ya le estuve poniendo un poquito a mi mamá Para que ella se haga la mascarilla también Todavía no me voy a cambiar Después de comer yo creo que me voy a cambiar Y me voy a estar arreglando No saben el calor que hace Para maquillarme todavía El pelo no me lo voy a planchar Pero todavía no me voy a maquillar Me voy a maquillar después de comer Así que bueno, nada Me voy a poner la mascarilla Y después nos vemos También me voy a estar haciendo esta mascarilla De pelo Así que voy a estar usando este hoy Bueno, me traje un jaboncito de Natura Para bañarme Me voy a estar esfoliando la piel Y ahí está mi crema blanqueadora Y bueno, mi cartuchera con mis cositas Que les mostré anoche Bueno, mientras tanto me voy a poner Una ropa cómoda por ahora Después me cambio Y así tengo la cara con la mascarilla Hace mucho calor y se derrite Como que no se seca más por el calor Pero bueno Me lo voy a dejar un ratito así Y ya me meto a bañar Después cuando salga de bañarme Y cuando me voy a maquillar Les grabo también Y nada Vamos a comer tipo 9, 9 y media Optamos por también comer comida fría Pollo al horno frío Compramos un pernil Así que nada Vamos a estar fileteando Y comiendo con ensalada rusa Y nada Espero que esta vez No llueva Y nada Vamos a pasar un buen rato En familia Así que bueno Cuando salga de bañarme Les grabo, ¿ok? Quedate con tu desprecio Con tu desamor Que otro se acueste en el Cada día Sera 3 Cuando salga de bañarme Vengan la maldad Sí Hola Yo estoy No sé 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 La doce. Dale, dale, dale. Pongan las copitas. Choquen. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Está bien! ¿Puedo brindar? ¿Hago fondo? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla Anabella! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, hija! Chicas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy es domingo y hoy es mi cumpleaños, así que nada, voy a estar grabando todo lo que voy a estar haciendo en el día. No voy a hacer gran cosa, pero bueno, les voy a vloggear un poquito, cómo lo voy a pasar y todo eso, así que nada. Hoy es mi cumpleaños número 29, así que nada. Yo estoy un poquito viejita. Así que nada, bueno, voy a estar grabando todo y nada, quédense viendo. Bueno, anoche me bañé y vean cómo tengo el pelo, no me lo sequé, me dormí con el pelo mojado. Y miren cómo tengo el pelo ahora, no me voy a estar bañando de vuelta porque ya me bañé anoche. Simplemente me voy a estar arreglando y nada. Me voy a estar acomodando un poquito el pelo, me voy a maquillar un poquito como para estar un poquito más linda de lo que soy. Como ven, todavía estoy en la casa de mis papás, así que nada, me voy a estar arreglando acá y a la tarde ya me vuelvo a mi casa a pasarla, a festejar mi cumple con mis amigas también. Así que bueno, nada, me voy a estar arreglando, me voy a estar maquillando un poquito, miren mis ojeras. Me voy a poner un poquito el delineador, me voy a peinar y nada más, así que bueno, voy a hacer eso. Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? ¡Ale, puli! ¡Eh, no quiero arrancar! No quiere arrancar, no quiere arrancar. ¡Eh, ahí va, puli! ¡Ah, 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 puli! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.